Salió una traya cargada con puros cuartos de milla Era la cuadra González en Dalas Muy conocida su dueño Tino González Jugador y buen amigo Llegaron a Odessa, Texas A estrenar un traje nuevo La gente entraba a montones Aquello era un hervidero Su dueño había organizado Una cuarteta de miedo Bajaron al centenario Huacón ligero y bonito Solo un caballo en su historia Le había ganado a los picos Por cierto iban a enfrentarse En la cuarteta al ratito Cuando entraron a la pista La apuesta se dividía El terrorista era el bueno La gente así lo decía Los de la cuadra del duque Muy seguros se veía Cuando tronaron las puertas Muy parejitos brincaban Como a mitad del camino El senté la rio picaba Y en las trescientas cincuenta Juan Marrepa la ganaba A muchos no les gustó Lo siento mucho compadres Y noyes y Agustín Cuidan de sus puras sangre Los invitan cuando gusten En Dalas, Padra González El que nace pa' ganar Del cielo le caen las hojas No es moro, no es al azar No importa pues eso sobra Porque más tierra famoso Y aquí empezará su historia Lo compraron de potrillo Para un derri trezañero Ramón miró en esa bestia La estampa de un buen guerrero No se equivocó por nada Pues le salió muy ligero Dominador de relojes Engañador de los tiempos Y los caballos contrarios No pudieron ser primeros Nomás porque el que más tierra Lo dejaba sin resuello ¡Suscríbete al canal!